Todo tiene su momento oportuno, hay un tiempo para todo lo que se hace bajo el cielo Un tiempo para nacer y un tiempo para morir Un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar Un tiempo para matar y un tiempo para sanar Un tiempo para destruir y un tiempo para construir Un tiempo para llorar y un tiempo para reír Un tiempo para estar de luto y un tiempo para estar de gusto Un tiempo para esparcir piedras y un tiempo para recogerlas Un tiempo para abrazarse y un tiempo para despedirse Un tiempo para intentar y un tiempo para resistir Un tiempo para guardar y un tiempo para desechar Un tiempo para rasgar y un tiempo para recoger Un tiempo para callar y un tiempo para hablar Un tiempo para amar y un tiempo para odiar Un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz La última palabra la tiene mi Dios en Onipotente. Todo tiene su tiempo.